Las autoridades del departamento entregaron un reporte de ingresos de combustibles líquidos, GLP y gas natural en los últimos días. En la fecha 498 mil galones. Eso es lo que ya entraba al departamento de Nariño, que no alcanza a ser más o menos lo que consume el departamento un solo día. ¿Cuánto consume el departamento en un día? 400 mil galones. Ese es el consumo promedio día del departamento de Nariño como para que ustedes hagan el análisis de la situación crítica que en este momento está viviendo el departamento. Hay unas rutas alternas en este momento también que es un volumen de combustible que está en tránsito, que son por la ruta de Yumbo y por la ruta de Neiva. Actualmente, al día de hoy, 18 de enero, pues tenemos en tránsito cerca de 500 mil galones que se están moviendo para llegar al departamento de Nariño. Estos reportes son diarios. Mañana puede ser que ya lleguen y este volumen va a incrementarse como tal. Desde Tumaco también está llegándose combustible. Tenemos un galonaje de 187 mil 844 de acuerdo a la plataforma SICOM como tal. La entidad entregó un reporte de ingreso de GLP y gas natural para los 64 municipios del departamento en medio de la crisis de la movilidad. Ha llegado 1.571 toneladas de GLP. Obviamente hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo las empresas para poder coordinar y poder ahorita inicialmente costear o asumir estos costos tan altos que implican pasar por estas nuevas alternativas como por ejemplo la de Putumayo, Ecuador, Nariño. La subsecretaria de Minas y Energía hizo un llamado a los alcaldes del departamento para que se realice un control estricto en la distribución de los combustibles al usuario final. Con respecto al tema de precios nos hemos reunido en diferentes ocasiones con los alcaldes. Tenemos el tema aquí es delicado. El tema de restricción hasta cierta parte lo hace la alcaldía como tal en cuanto a las restricciones de venta. Pero de aquí en adelante hemos articulado la presencia y urgencia que esté aquí la SIC y obviamente el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía. Con ellos hemos estado trabajando precisamente de la mano y constantemente para hacer una revisión exhaustiva frente al marco regulatorio de la CRED en cuanto al modelo de precios y costos de transportes adicionales que se nos vendrían en esta contingencia. El departamento de Nariño busca que haya un trabajo coordinado para evitar mayores impactos ante la crisis de movilidad que afronta todo el suroccidente del país.